¿Planeas viajar a Estados Unidos y Canadá en 2023? Síguenos en el resto del video para conocer cuáles son los días más baratos para viajar en avión y no olvides suscribirte. Si tu propósito de año nuevo es viajar más y también ahorrar, no tienen por qué oponerse. Si viajas en temporada baja o zonas muertas del año, encontrarás mejores tarifas que cuidarán de tu bolsillo. La temporada baja se caracteriza por la poca afluencia de viajeros. Usualmente es en meses cuando la mayoría de estudiantes asiste a clases y no hay fechas festivas importantes. Ante la menor demanda, las aerolíneas, hoteles y atracciones lanzan sus mejores ofertas de viaje para atraer a turistas con precios accesibles. Fair Compare analizó 280 millones de datos de tarifas aéreas para determinar en qué fechas es más barato volar en avión en o hacia Estados Unidos y Canadá. Toma nota de los días con mayores ofertas y no olvides que es clave contrastar precios entre aerolíneas. No hay una misma aerolínea que siempre tenga los precios más bajos. También se recomienda reservar con semanas y hasta meses de anticipación. Otra forma de ahorrar es preferir los vuelos con conexión frente a los vuelos sin escalas. Pero esto únicamente se aconseja si tu itinerario se adapta a esperar más tiempo. Las tarifas más baratas para volar en invierno en 2023 las encontrarás entre el 7 de enero y el 28 de febrero. El día más barato para el viaje individual es el 21 de enero. Los mejores días de la semana para volar son martes y miércoles seguidos del jueves. Los días que debes evitar porque tienen los precios más altos son del 14 al 17 de febrero, debido a los fines de semana del Día de San Valentín y el Día del Presidente. En primavera los días más baratos son del 26 al 31 de marzo. Los mejores días de la semana para volar en marzo y abril son los martes y miércoles. Los más caros son los viernes y los domingos de marzo y abril. Los días a evitar son los de Semana Santa, del domingo 2 al sábado 8 de abril. En verano y otoño los días más caros son todo junio y todo julio. Mientras los más baratos son del 25 al 31 de agosto y todo septiembre. Otro estudio de Fair Compare indicó que el día más barato para volar en avión es el martes, seguido del miércoles. Los vuelos para viajar dentro de Estados Unidos pueden ser hasta 85 dólares más baratos en un martes que en un domingo. En el afán de conseguir un ahorro más pronunciado, vuela desde aerolíneas de bajo costo y con equipaje ligero, pues entre más equipaje documento es más costoso. Para vuelos nacionales, los sábados, jueves y lunes son los siguientes días más baratos para volar. Aunque el sábado parece ser un día costoso, la realidad es que la mayoría de la gente sale de viaje los viernes y regresa el domingo. En puentes regresan los lunes, por lo que los sábados no son tan concurridos. Los días más caros para volar en avión son el viernes y el domingo, pues es cuando más personas llegan y salen de sus destinos por la rutina de trabajo que tiene la mayoría de la población. Recuerda que la clave para encontrar más ofertas de viaje es comparar los precios entre aerolíneas. Para hacerlo puedes utilizar herramientas como Skyscanner, Google Flights y Momondo. Activar las alertas de viaje puede ayudarte a encontrar ofertas de hasta 40% menos. Debes tomarlas en cuanto las saquen porque generalmente no duran más de un día. También queda pendiente de las redes sociales de las aerolíneas, pues es donde lanzan las promociones. Y no olvides que enero y septiembre son los meses más baratos para viajar a Estados Unidos, porque el clima suele ser poco amable para los turistas en gran parte de los destinos turísticos del país. Para conocer más consejos para tu próximo viaje, visítanos en ViveUSA.mx. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!